Los vamos a probar, vamos a charlar de ellos, yo aparte tengo un afecto especial con Montes porque fue la primera bodega que visité en Chile en mi vida y cuando recién empezaba, recién como en el año 2000, por ahí, Douglas todavía estaba, todavía no tenían la bodega nueva y siempre me recuerdo de esa experiencia porque fue realmente muy divertida, donde la conocí a Sonia, que aparte nos mimó a todos, como siempre hace, así que no, no, Montes es una bodega con la que tengo una relación emocional fuerte, por ahí ya no lo saben, pero está ahí. Ahora se van a enterar, así que muchísimas gracias. Prométeme que los vas a probar. No, me los voy a tomar, no los voy a probar. Y no, que los disfruten nada más. Muchísimas gracias, David. Ahí estaremos. Gracias, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.